Tú tienes y has tenido un encuentro de amor profundo con Dios y no fueron ustedes que me eligieron a mí sino que yo los elegí a ustedes y hay que hacer una aclaración la autoridad que venía de Jesús no venía porque él tuviera un tono específico de la voz no venía porque él fuera un gran locutor la autoridad de Jesús venía porque él lo que decía lo hacía Llámanos al 809-685-4100 extensión 246 o escríbenos al correo mercadeo.televida41 arroba gmail.com ¡Gracias!